Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Día D. Retomamos el caso de Lisbeth Puertas Solís. A ella la asesinaron de un modo brutal. Los testigos nos narraron que la habían visto bajarse de un automóvil, arrodillarse frente a sus verdugos, que la mataron a quemarropa de siete balazos. Uno le destrozó la cara, duras penas, su mamá pudo reconocerla. Pero no dudó en responsabilizar al padre de su nieta, a la que nunca quiso reconocer, Cristian Sánchez Coico, alias Pericles. Aquí en Día D, la madre de Pericles habló con Angélica Villegas y señaló como instigadora de ese enlace fatal a la nueva pareja de su hijo y le reclamó, le exhortó, oye, entrégate a la justicia. Ahora podemos identificar plenamente a la tercera en discordia en esta relación. Nicole Oree Madalengoitia sería cómplice del crimen y habría huido con Cristian Coisco porque él ya está fuera del país y estaría en Bolivia. Bueno, Angélica ha seguido el caso con paciencia de esa hueso y ha logrado conversar y contactar a Pericles. Y él admite, hace su mea culpa, sí, yo la maté y la maté porque perturbaba mi libertad, ha dicho. Y se preocupa mucho de limpiar a su enamorada, a Nicole. Lo que Pericles no sabe es los videos y el material al que accedió Angélica Villegas y que usted va a ver esta noche, que no solamente lo desmiente, sino que es el fundamento para haber ordenado la captura de Pericles, de Nicole y dos cómplices más. El reportaje. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Angélica Villegas de Día D. El rostro con mirada retadora, que luce imperturbable asomándose a esta videoconferencia por WhatsApp, es uno de los hombres más buscados del país, acusado de haber asesinado de ocho disparos a la madre de su hija. Él es Cristian Sánchez, alias Pericles, quien tras presuntamente fugarse a Bolivia, luego de cometer el crimen de Ruth Puertas en Carabahillo, pide hablar esta noche con Día D para contar su verdad. Cuéntame, Cristian, ¿qué pasó? Asombrosamente, sonríe de manera psicópata, como si se hablara de algo gracioso, y a la vez su mirada se desconcentra a otro rincón de su escondite, ¿quién vigila lo que Pericles dice? ¿Y quién lo ha estado acompañando todo este tiempo, como lo capta este video? Pericles, ¿eres culpable o inocente del crimen de la madre de tu hija, de Ruth Puertas Solís? Sí, yo participé en esa masa culpable. La última vez que supimos sobre el crimen de Ruth Puertas Solís fue hace dos semanas, cuando los parientes del principal acusado, Cristian Sánchez, Pericles revelaban que este sujeto había cometido el crimen siguiendo las órdenes de su enamorada, Nicole Oremadalengoitia, quien a sus 18 años le exigía a este hombre de 22 que sólo retomaría la relación con él, se asesinaba a la madre de su hija. Pericles tiene su enamorada, ella le exigía a Pericles que mate a la chola, así la llamaba a Lizbeth, que mate a la chola y que mate también a la bebé. Luego de esta espeluznante confesión, el viernes en vísperas de fiestas patrias, cuando todos se preparaban para viajar y descansar, alias Pericles, según sus conocidos, también parecía alistar su equipaje, pero no por placer, sino para viajar desde Bolivia a Perú y entregarse a la policía, admitiendo su peor pecado en este video que le enviaba a su madre. La desfachatez de este hombre parecía no tener límites. Pensando que regresaba de un viaje por turismo, le pedía a su madre en esta conversación de WhatsApp prepararle su comida favorita y lavarle toda la ropa antes de ir preso para irse, según él, en su gloria. Pero además, por primera vez menciona a su enamorada, diciendo que estaba prófugo con ella, pidiéndole más dinero a su progenitora y sus documentos e identidad, alegando que lo necesitaba para cruzar la frontera de Bolivia a Perú y entregarse. Yo no puedo viajar sin documentos. Yo, escúchame, yo de Lima, para venir a Tacna, arreglé. Lo único que puedo hacer es esto, ¿verdad? Yo no voy para La Paz. De La Paz me puedo ir, me puedo ir, sí es que puedo, puedo irme hasta esta cuadera. Bajo la presunción de que Pericles iba a entregarse a la policía, quisimos tener su versión, buscando resolver este crimen a un impune, por lo que la madre de este prófugo no facilitó el número de WhatsApp que estaría utilizando y tras establecer comunicación con Cristian Sánchez, quisimos saber si, como lo indica su entorno, su enamorada Nicole comenzó a odiar a Ruth cuando supo que habían tenido una hija. Pero tu enamorada Nicole estaba molesta porque se enteró que tú eras papá y no se lo habías dicho, ¿no? Sí, sí. Y de hecho te dijo que ella no quería saber nada de Nicole, de Ruth, ni de la niña. Te dijo que las odiaba, ¿no? Esto era una pelea de ellas de hace tiempo. Se peleaban por redes y se peleaban por teléfono. Bueno, por eso. Y tu entorno dice que es que tú le habías hecho caso a tu enamorada. Tu enamorada quería verla muerta, a Ruth. Creo que no. Aunque Pericles defendía en todo momento a su enamorada Nicole Loré, asegurando que era inocente, recibimos esta conversación de días antes del crimen, donde la hoy prófuga confirmaba el odio que le tenía a la víctima y los sentimientos que le generaba. Él se tiene que hacer el ADN porque se lo tiene que hacer. Porque yo ya le he dicho a él ya, esa chola maldita perra es de lo peor, la odio. Me duele la cabeza hablar de ella, me da ganas de matarla. En este punto, por primera vez, admite ser uno de los asesinos de Ruth justificando su macabro plan. Pero preste usted atención a cómo también se pone nervioso cuando se le cuestiona la presunta vinculación de Nicole con los hechos, donde deja entrever con la mirada desviada que alguien vigila lo que responde. Tú mataste a la mamá de tu hija, a Ruth Puerta Solís. Yo participé en el crimen. Obviamente, nada justifica un crimen, pero me gustaría saber qué fue lo que pasó por tu mente o bajo qué percepción tú cometes el crimen. Me fastidiaba. Se entrometió en mi vida y quiso me atrecer a mi hogar, quiso me atrecer a mi hogar, y es algo como que yo llevaba mi ritmo de vida a mi manera, sin preocupación de ser padre. Cuando hablaba con ella en mi sala, en mi cuarto, se me amenazaba que mi vida no iba a ser igual, ya, porque tenía una hija y quería también que me había responsable todos los días y, o sea... Pero por algún momento no te dio remordimiento de conciencia y no pensaste que estabas dejando a tu hija sin su madre, que estabas planeando acabar con la vida de un ser humano. Algo tan confundido que no pensé, solamente pensé en... en que... en poder ser libre. No pensaste en que si cometías un delito ibas a estar peor, porque fíjate que ahorita estás escondido, no vas a ser libre, porque te esperan años en prisión. ¿Estás consciente de eso? Sí, lo sé, señorita. Ahora, ahora es eso. Lamentablemente muy tarde. En el fondo, la idea manejada por Pericles era lograr su libertad, es decir, sentirse totalmente soltero. Por eso, su entorno mantiene la tesis de que la única persona interesada en lograrlo y sacar a la piedra del camino era su enamorada Nicole. Y aquí, este sujeto relata que su único cómplice habría sido su primo de 15 años, con quien coordina asesinar a Ruth ese fin de semana que la joven la pasó con ellos. vaginábamos mi primo y yo dijeron que sí y que la queríamos matar en ese trayecto en ese día viernes, sábado, domingo. Según la investigación de la policía, ese día tú llevas a Ruth con la niña y la dejas en su casa y le dices a Ruth que salga de la casa sola y se van a un hotel, ¿cierto? Salimos a buscar un restaurante para ir a comer. Esa era parte de la trampa que le habías montado para luego matarla. Fuimos hasta su casa y nos cuadramos en una cuadra antes. Yo me bajo con ella para acompañarla, para caminar con ella hasta su casa y ahí entonces mi primo atrás me dice que iba a sacar una casaca que tenía fritillo donde estaba el arma de la maletera. porque lo que tu primo ha dicho es que tú disparaste tres veces a Ruth en la cabeza. ¿En qué parte del cuerpo le disparaste a la madre de tu hija? Creo que fue por el hombro por la espalda Aunque no llenaba de impotencia escuchar la manera tan fría como Cristian Sánchez contaba al crimen de Ruth Puertas ahora todo comenzaba a esclarecerse la policía ya tenía armado el rompecabezas que hoy es de conocimiento público pues de acuerdo las pesquisas Nicolorema Dalengoitia enamorada de Pericles le habría ordenado matar a Ruth para volver con él y Pericles le pide a su primo de 15 años que lo apoye coordinando con él cometer el crimen un martes cuando regresaron a Ruth a su casa con la niña ingresando a un vehículo que era conducido por José Los Sánchez y donde además estaba un amigo de Pericles identificado como José González Farfán aún así el hoy prófugo los exculpa a todos absurdamente ¿Quién te facilita el arma Pericles? Pericles ¿Quién te facilitó el arma que usaste para matar a la madre de tu hija? Un amigo algo de un amigo no sé si pueda dar su nombre pero yo no quiero comprometer a nadie en esto porque lamentablemente los únicos culpables son los mis queridos y yo no culpables son todos los que estaban contigo esa noche porque sabían lo que estaba pasando el jefe no tiene nada que ver el jefe como siempre como siempre hacía su trabajador nosotros la armábamos él no transportaba los sitios que queríamos si tiene que ver porque si tiene que ver porque él vio los disparos si tiene que ver porque vio los disparos es cómplice en algún momento llegamos a pensar que quizás el entorno de Pericles buscaba culpar a su enamorada para quitarle años de cárcel y desviarnos del verdadero móvil del crimen sin embargo grande fue nuestra sorpresa cuando este video enviado a Día T captaba a Pericles en la clandestinidad el fin de semana pasado y no precisamente solo pues durante todo este tiempo su enamorada Nicole Oré habría estado con él comiendo en restaurantes y paseándose por mercados comprobando así que este hombre mintió al ocultar la ubicación de su pareja tú decías en los audios que tu enamorada está ahorita contigo ¿no? no estaba conmigo estaba o está porque yo veo que miras a los lados estaba tuvimos tuvimos una discusión hace dos días ¿por qué discutieron? por todo lo que estaba pasando lo que pasa es que quizás tú la quieres tapar por todo lo que estaba pasando por todo por todo si tú y tu enamorada discutieron a raíz del crimen y a raíz de todo lo que se ha sabido de tu primo detenido y tú escondido es porque entonces algo sí te dijo ella de que mataras a Ruth no eran por eso eran por otra cosa entonces nos preguntamos por qué si la pareja de Pericles es inocente como él insiste en demostrarlo está prófuga a raíz del crimen y sus parientes aún no responden nuestra solicitud de entrevista pero regresando a este video que más allá de confirmar que están juntos según el entorno de Pericles a la vez registra el escape de este hombre con su enamorada ya que según los familiares del acusado para el día en que fueron grabados se tenía previsto que él se entregara como lo prometió aún así todo fue un engaño y las autoridades no descartan que en todo este tiempo haya querido desviar la atención y en realidad haya permanecido en el país a la fecha la policía nacional ha hecho el mejor de los esfuerzos para ubicarlos y no solamente eso ha impulsado ha logrado de que la autoridad judicial emita las respectivas órdenes judiciales limitativas de derechos esto es las detenciones preliminares de las cuatro personas que faltan ubicar la confesión del señalado como el principal sospechoso ya fue escuchada esta noche así que no hay excusas para que la justicia haga su trabajo y finalmente Ruth Puertas pueda descansar en paz una paz que jamás alcanzarán Pericles y su pareja Nicole quien al enterarse de la orden de captura le cuestionó a este sujeto que haya hablado tanto en esta entrevista como lo revela el siguiente audio escúchame no fue mi culpa fue tu culpa porque tú hablaste ya pero cállate si me chato créeme que voy a hablar tú pero espero que digas la verdad pero nada más ya entonces yo no espero que invente que digas aquí se ha costado porque tú sabes que no es así no es así no es así